Cerquita de Ciudad Bolívar El día que la conocí, no es que les voy a mentir, yo perdí el conocimiento Y hasta el mismo corazón, de tanta palpitación, se me iba a salir del pecho Yo le dije pensativo, quédate tranquilo amigo corazón, quédate quieto Porque te apresuras tanto, todo a su debido tiempo Yo por esa morenita, desde el momento de ahorita, estoy dispuesto a echar el reto Si alguna dificultad se nos llega a presentar, se lo juro que le enfrento Es que yo la quiero tanto, olvidarla ya no aguanto, me enamoré por completo Si mi destino es morir, por ella muero contento Cada vez que la recuerdo, me parece estarla viendo, me embarcan los sentimientos Muchas veces he llorado, pero así me he consolado, hay días que sueño despierto Lo que me provoco oír, para calmar mi sufrir, son canciones de despecho Un pasaje montoyero, así como mi ramento Princesita de mis sueños, por favor yo te lo ruego, no prehacen los malos cuentos Son personas envidiosas, que de mí te dicen cosas y es para darte tormento No creas en esas sentidas, sin culpa que te lo diga, no perdamos más el tiempo Solo piensa en este amor, que es tu futuro progreso Yo nací para quererte, seré tuyo hasta la muerte, cumplo con lo que prometo Es que ya no aguanto más, te lo juro, de verdad rompamos ese silencio En el jardín de mi vida, eres la más consentida, mi matica de cerezo Cada vez que yo te miro deseo es ponerte a besos